Yo soy Francisco Sena, vengo de la ciudad de Neuquén, capital. Llegué a Carrió Cuarto a estudiar Educación Física. Soy militante social en distintas organizaciones y me autodefino desde la visión profesional. Me veo como un trabajador de la educación física que apuesta a un perfil de profesional, de trabajador, que se acerque más a trabajar en los barrios a partir de esas necesidades que tenga la gente o esos sectores más vulnerables. Como profesional, como trabajador, aprendí una forma de trabajar ahí. Me parece que es muy enriquecedor eso para cualquier estudiante de la universidad, acercarse a hacer voluntariado y acercarse a hacer prácticas sociocomunitarias, es reinteresante. Y me parece que en el barrio también se generó un aprendizaje que el estar unidos puede llegar a que se cumplan todos esos sueños que ellos tienen. Fue un aprendizaje para todos y así fue como se fue transformando, desde un proyecto pedagógico a todo lo que es ahora. Y bueno, y la transformación es esa, ver que sí se puede, que sí se puede construir otro perfil profesional que no es este que te bajan como modelo de profe de educación física con el silbato vestido de campera deportista. Y bueno, y la concepción de hombre mía sería desde lo corporal, desde lo espiritual, comprender al hombre desde una misión más integral, desde un equilibrio, un equilibrio con la naturaleza también. ¡Gracias!